La guerra de Ucrania y el nuevo escenario global será el tema de este día del foro de Viento Sur. Como sabéis es una revista que sale cada dos meses, este es el número de esta vez, es el número 180 que ya es un mérito y cumplimos el 30 aniversarios que es otro mérito también. Yo soy Carmen Ochoa, pertenezco al Consejo Asesor de Viento Sur desde hace, ni sé, los años también y bueno pues entonces me han encargado a mí de moderar esta mesa que es una mesa yo creo que muy muy importante porque creo que a todo el mundo hace falta una discusión en profundidad del tema que estamos viendo continuamente en la televisión, en los medios, en todas partes y creo que una discusión seria y profunda y por personas preparadas para ello a todo el mundo nos va a venir muy bien. Incluso todas las dudas, todas las aristas, todas las precauciones que se tienen con algunos temas creo que es el momento también de preguntar, de hablar y decidir. Os voy a presentar a los ponentes que esta vez como son tres van a tener 20 minutos cada uno. Bueno, también quiero decir que las personas que no se han apuntado y quieren recibir información de Viento Sur aquí está Antonio, si quieres lo pasas para que se apunten y así reciben la información. En primer lugar va a hablar, aunque estaba pensado Miguel Urbana, ha pedido por favor que sea Carlos Sánchez Mato y Carlos Sánchez Mato va a ser el primero que va a hablar. Es economista, es miembro de Izquierda Unida, ha sido muy conocido en Madrid porque era el concejal del Ayuntamiento de Madrid desde 2015 a 2019 con el Ayuntamiento de ahora Madrid. era delegado del área de Gobierno, Economía y Hacienda, fue presidente del Distrito de Vicálvaro y presidente del Distrito de Latina. Entonces, con una experiencia en Madrid inmensa. Miguel Urbán, que será el segundo que hablará, es eurodiputado desde 2015. Empezó allí con Podemos, es miembro de Anticapitalistas y ahora es eurodiputado por Anticapitalistas. Está en el Consejo Asesor de Viento Sur y ha colaborado con Viento Sur desde hace muchísimos años también en distintas opciones. También colabora con la editorial Silone para todas las ediciones que se hacen de distintos temas desde Viento Sur y en colaboración. Y luego, por último, está Itxia Ruiz Jiménez, que es una profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctora en ese tema, en Relaciones Internacionales. Hizo la tesis doctoral sobre Historia de la Intervención Humanitaria en las Relaciones Internacionales y en la actualidad coordina el grupo de estudios africanos y el grupo de estudios internacionales de dicha universidad. Y también desde hace años es coordinadora del Máster Oficial de Relaciones Internacionales y Estudios africanos. Con lo que pienso que estas personas, cada uno por el tema y por la experiencia que tienen, son idóneos para participar en este coloquio. El tema, sin embargo, no es fácil. No es fácil y no es sencillo. No porque no tengamos una postura desde las diferentes zonas de la izquierda o del análisis académico de lo que supone esta guerra y de lo que suponen las modificaciones en el escenario global. Yo creo que hay elementos que vamos a compartir, casi me atrevo a decir, antes de empezar, pues con casi total seguridad. Las guerras siempre las pagan los empobrecidos, siempre las paga la clase trabajadora. Y bueno, pues esto tiene pinta de algo muy de tormenta perfecta, ¿no? Muy de, bueno, pues de quién, si se hubiera imaginado el responsable máximo de la OTAN o incluso, bueno, pues el propio presidente de los Estados Unidos, así con pinta de mosquita muerta, pues cómo conseguir que las cosas evolucionaran en un determinado sentido, que es el de el fortalecimiento de esos escenarios que le hacen ver a la gente que estamos de nuevo en la Guerra Fría, pues si se lo hubieran imaginado, pues seguramente habrían planteado una hoja de ruta bastante parecida a la que actualmente está teniendo lugar. Y además con una combinación de factores que la hacen especialmente compleja. Todavía había gente en la izquierda, incluso yo comparto militancia con personas que todavía pensaban que Vladimir Putin era comunista, ¿no? Incluso hay quien lo piensa todavía, que es comunista, ¿no? Hay quien piensa que, bueno, pues que en China no hay, bueno, pues hay un régimen comunista y no un capitalismo más allá de la intervención del Estado. Ese tipo de elementos también generan una distorsión adicional, una complejidad a la hora de abordarlo en la propia izquierda política, ¿no? Ya digo, con su enorme diversidad, que para mí, dicho sea de paso, para mí es riqueza, no es una mierda el que haya diversidad, sino al contrario. Y ojalá lo terminemos viendo todas y todos así, ¿no? Por lo tanto, estamos ante algo que tiene muchas aristas, ¿no? Muchas aristas, pero hay elementos comunes. Y voy a empezar por los comunes, y luego no voy a dejar de ver las aristas, ¿no? Los comunes es eso que ya se anticipaba. Los planteamientos, desde el punto de vista de diseño de la operación, les están saliendo fenomenal. Hay un sentimiento de miedo bastante generalizado, con matices. Nos contaba Miguel antes, seguro lo contará luego él con mucho más detalle, pues bueno, pues la sensación hasta de pánico que puede existir en determinadas capas de la población de las normalitas, de las que se alimentan seguramente en los medios de comunicación de masas, y no solamente en España, con lo que tenemos aquí de panorama mediático, pues bueno, pues tiene una cierta sensación de preguerra en el propio territorio más allá de Ucrania, ¿no? Pero además se han establecido determinadas actuaciones desde el punto de vista de las sanciones económicas que abonan el camino a medidas de política económica que van a generar muchísimos más problemas que simplemente el llenar el depósito de carburante. Y esto no es autocita, porque lo han dicho muchas personas, y no solo economistas, ya se nos avecinaba un cambio de política monetaria del Banco Central Europeo. Y yo te he visto cosas que escribías tú, Miguel, me suena también haberte leído alguna cosa a ti en cuanto a anticipar que se nos venían nubarrones cuando Putin no había puesto un pie en Ucrania y ni siquiera había esa situación de amenaza de que entro, que entro, ¿no? O que no entro, ¿no? Ese tipo de situación ya lo veíamos o lo podíamos anticipar. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema, en este caso bancario a nivel internacional y en concreto a nivel europeo, necesita subidas de tipos, necesita subidas de tipos de interés, necesita retirar los estímulos monetarios que durante prácticamente una década, desde 2012, desde que Draghi dijo aquello de haré lo que sea necesario para sostener el euro y créanme, será suficiente, y sonaron las músicas como si fuera una película, pues desde que eso ocurrió, pues los tipos de interés bajaron de manera radical, dejamos de oír de la prima de riesgo, pasamos ahora a hablar de cuánto está en euros megavatio el pool mayorista de la electricidad, pero en ese tipo de circunstancias las entidades bancarias, el sistema financiero, los ahorradores de manera masiva, no los que tengáis cuatro perras en los bancos, necesitan, quieren una mayor retribución y eso precisa una subida de tipos de interés. Pero claro, el sistema tiene un grave problema con eso, tiene un enorme problema porque subidas de tipos de interés, aunque sean misérrimas, aunque sean muy reducidas, van a generar problemas graves de morosidad, es decir, de incapacidad por parte de los agentes económicos de soportar la deuda que ya tienen. Por lo tanto, tienen que sorber y soplar al mismo tiempo y, compañeros, compañeras, eso no funciona. Por lo tanto, no viene mal en ese diseño de subida de tipos de interés que ahora se ve justificada por parte de esos halcones del Bundesbank que son los que realmente controlan el Banco Central Europeo que llevaban anticipando y amenazando con que había que subir los tipos viene fenomenal que suban los carburantes, que suba la electricidad incluso en mercados que están regulados y que tendrían perfectamente la capacidad de ser cortocircuitados con las acciones valientes de los gobiernos que, por cierto, no se producen, tampoco el de aquí, no porque no se intente pero bueno, eso ya es otro debate, no se consigue, es decir, habría capacidad para cortar esa subida de tipos de interés con una intervención que no debería ser de ahora, sino tendría que haber sido antes, ya hace meses, en agosto bueno, algunos lo llevamos reclamando desde que existe el sistema marginalista pero bueno, ese es otro tema, en agosto, con el megavatio de energía eléctrica en el mercado mayorista a 200 o 210 euros algunos decíamos que era el momento ya de acabar con ese sistema absolutamente absurdo que lo único que hace es llenar los bolsillos de los grandes accionistas de las compañías eléctricas si se hubiera cortocircuitado eso, no habríamos tenido la inflación del 6% antes de la invasión de Putin a Ucrania eso, tengámoslo claro, no se hizo y ahora, incluso aunque se hiciera alguna intervención, va a ser tarde el problema que puede llevar la actuación monetaria del Banco Central Europeo, como os decía es, bueno, pues un colapso del crecimiento muy flojito, muy débil, muy dopado de la economía europea y en ese escenario, qué bien destruir algo y perdonar que simplifique para poder reconstruir y recuperar la tasa de ganancia del capital y volver a acumular capital previa a destrucción de algo de lo que ya existía si por el camino mueren unas miles de personas, pues al sistema le importa tres o sea, nada no le importa creo que a nosotros y nosotras nos debiera interesar estoy seguro que desde luego a los que aquí estamos y a las que aquí estamos, pero también a muchísima gente en este país y en el conjunto de la Unión Europea nos debiera importar muchísimo ese efecto y por qué se producen los movimientos en el ámbito económico tan relacionados con las actuaciones en este caso de imperialistas que, como es el caso de Putin están resolviendo otro tipo de problemas y en los que no voy a entrar porque estoy seguro que Iziar y Miguel lo van a hacer con mucha más solvencia que en mi caso por lo tanto ya digo que casualidades las justas y no hablo de los movimientos estratégicos y de política internacional sino de un determinado germen de un determinado combustible que existía en la economía no funcionaba y no funciona salvo con medidas de dopaje masivos las medidas de dopaje han sido las monetarias fundamentalmente pero, como sabéis en la época ya de la pandemia además de las actuaciones por la vía monetaria ya se han utilizado políticas fiscales es decir manguerazo de dinero público en diferentes formatos en el Estado español ya sabéis se ha contado tantas veces pero no las voy a relatar todas pero medidas tipo ERTE o medidas tipo bueno pues subsidios a familias lo que permiten de una u otra manera es mantener rentas evidentemente taponar las dietas de desafección la posible movilización social que podría ir acompañada de un no apoyo pero evidentemente siempre en cantidades y en cifras muy inferiores a las que bueno pues serían deseables para mantener el poder adquisitivo de la gente y empoderar a esas familias que en este caso están siendo sostenidas por el Estado la actuación pública ha sido masiva no en el Estado español ni siquiera en la Unión Europea ha sido masiva a nivel mundial es decir ha llegado un momento en que las políticas monetarias eran insuficientes había que meter política fiscal es decir dinero público de otra manera cuidado las monetarias han seguido funcionando pero en ese escenario que también genera enormes nichos de rentabilidad para sobre todo las grandes corporaciones quien si no pensáis que se están aprovechando de estos fondos de recuperación europeos estos fondos de recuperación europeos que están recibiendo los países en el caso de España 140.000 millones de euros en su totalidad hemos recibido la primera parte de la primera parte bueno pues son fondos que aunque hablemos de que una parte son transferencias no reembolsables es decir España no tiene que devolverlas la Unión Europea las tiene que devolver porque la Unión Europea el planteamiento de la comisión con esos nuevos eurobonos ha consistido en endeudarse con cargo a un presupuesto que no está claro por dónde va a ir y bien lo sabéis quienes estáis en el Parlamento Europeo es decir hemos dado una patada para adelante como Comisión Europea y no hemos resuelto ni muchísimo menos aspectos claves desde el punto de vista del desarrollo y de la actuación fiscal de la Unión Europea no hemos solucionado nada y claro ahora llega el momento de que quienes necesitan más retribución por esos dineritos que han acumulado lógicamente explotando al prójimo pues requieren subidas de tipos de interés y esas subidas de tipos de interés ya digo en un escenario no bélico podrían generar más problemas de lo que puede generar en un escenario bélico no soy conspiranoico es una puñetera realidad es decir es un diseño que le viene muy bien en este caso a esos grandes capitales que precisan una subida de tipos de interés y que además necesitan que el auxilio fiscal se mantenga de una u otra manera porque si no se produciría un crecimiento de la morosidad un crack financiero de nuevo y un problema de la leche por no decir otra palabra por lo tanto como ya voy mal ¿me quedan 5? he calculado 5 9 estoy fenomenal no sé vengo acelerado y pensaba que ya iba mal de tiempo bueno esto es un gustazo bueno lo que lo que quiero con esto comentar ya digo no es un tema puramente conspiranoico de decir bueno no estamos ante una situación de que ha habido una mente perversa que yo no sé si ha habido una mente perversa pero hay una coincidencia clara de intereses que lógicamente se está expresando en lo que ahora estamos viendo bueno pues el nuevo salto mortal del señor Pedro Sánchez presidente del gobierno que primero dijo que bueno ya no vamos a hablar del envío de armas hablemos concretamente de los presupuestos públicos el presidente el canciller el nuevo canciller socialdemócrata de Alemania pues ala pues nada 50.000 millones de euros más para armamento en Alemania con lo que eso supone que algunos no olvidamos no por edad afortunadamente no soy tan experimentado como para haber vivido esa situación pero Alemania tenía limitado su presupuesto en armas por algo no vamos a hacer mucha historia eso que la podemos hacer lo podemos hablar luego en el debate bueno pues se rompe ese mito Alemania crece en presupuesto y los designios los planteamientos de Estados Unidos que necesita la OTAN como el comer pues llevaban diciendo 2% del PIB para bueno pues para presupuesto militar y a Pedro Sánchez por supuesto no iba a hacerlo en el consejo de ministros y ministras porque bueno pues eso hubiera sido incluso considerar que el consejo de ministros y ministras es el órgano colegiado donde se deciden las cosas no hombre no se lo dijo a Ferreras en la tele el día anterior vale por supuesto todo el mundo se enteró a la vez aunque lo pudiéramos sospechar a poco que nos imaginemos un poco por donde va el partido socialista de manera habitual el 2% para que os hagáis una idea es una cifra que a mí a mí me parece mucho el 0,1 o sea que no es un tema de cuantificar pero no sabemos todavía cuánto incremento va a suponer porque lógicamente Pedro Sánchez no lo ha comentado depende de cómo computemos el gasto militar si hacemos caso al centro de las por ejemplo del que yo me fío y además colaborado y me parece que hacen un análisis muy interesante de lo que realmente se gasta en temas militares en el estado español pues estamos en el un 80% del PIB podríamos incluso pensar siendo bien intencionados pues tampoco es tanto pero no eso no eso no va a ser ¿por qué? pues porque lo que necesitan es activar todavía más programas especiales de armamento de los que ya hay en el momento actual tenemos vivos 56.000 millones de programas especiales de armamento de carros de combate de aviones de fragatas de cosas en parte que suponen alimento para empresas importantes de este país como Navantia que dan trabajo a mucha gente y eso es cierto que dan trabajo a gente en sitios incluso donde gobernamos como en Cádiz donde gobierna el compañero Kichi o en sitios como donde hemos gobernado como en Coruña en el mandato anterior estamos hablando por lo tanto de elementos sensibles muy complejos en cuanto a una oposición frontal cuando no se han dado alternativas con lo cual hay aliados ahí que pueden aparecer en este caso para Pedro Sánchez y para el Partido Socialista de una manera bastante sencilla y eso también es muy preocupante 56.000 millones en programas especiales de armamento pues para que Navantia Airbus o otras muchas empresas algunas españolas otras no pues hagan negocio con la muerte porque esa es la realidad de esos programas especiales de armamento y además sin tener resuelto aparte ya digo que a mí me parecería mucho un 0,01 con lo cual no estoy hablando de magnitud pero sí importa la magnitud a la hora de pensar por dónde o de dónde va a salir el dinero no habréis visto no habremos visto nadie aquí ninguna política pública para proteger a las familias trabajadoras de este país que no haya tenido de manera inmediata no sólo mediáticamente sino también por parte de determinados grupos parlamentarios a ver de dónde va a salir este dinero porque esto no es sostenible no son sostenibles las pensiones no es sostenible el ingreso mínimo vital aunque lo lleve escriba y lo reduzca a la mínima expresión no es sostenible ningún tipo de asistencia apoyo auxilio a los más empobrecidos a los más explotados eso no es sostenible incluso con las cláusulas en este caso fiscales las reglas fiscales del pacto de estabilidad y crecimiento en suspenso que no se han eliminado están sólo suspendidas imagínense ustedes lo que va a ocurrir cuando ese pacto de estabilidad y crecimiento vuelva a tener vigencia nos vamos a tragar el 2% del PIB pues será a costa en este caso si así lo hiciéramos va a ser a costa de esas otras partidas que a muchos y a muchas esas sí nos parecen sagradas por lo tanto incluso aunque el pacto de estabilidad y crecimiento hubiera considerado que las reglas fiscales jamás van a volver a existir creo que estaríamos ante una verdadera noticia bueno pues dantesca ¿no? entrar de nuevo en esa cadena de volver a porcentajes del PIB dedicado a armamento pues de los que tenía franco bueno pues sería absolutamente un desastre bueno pues detener eso requiere creo de análisis fino de frialdad para poder actuar de manera adecuada y de usar toda la inteligencia colectiva que seamos capaces de acumular para que la gente no opte por el mal menor es decir que hasta haya obreros y obreras de las zonas castigadas por paro estructural durante muchísimos años que no piensen que la mejor solución al final es la que propone Pedro Sánchez yo no entiendo que la apuesta en este caso por parte del PP y con esto a cabo por parte del PSOE perdón sea simplemente aliarse y hacer un ensayo de gran alianza y de gobierno en la sombra para temas serios de estado como llamarían ellos no sé si va por ahí el tema lo que sí que estoy seguro es que nos generan una contradicción tenemos un problema y lógicamente pues por eso decía que ojalá la inteligencia colectiva nos haga abordarlo de manera adecuada no es sostenible este país con incrementos de gasto militar por supuesto no lo es con políticas monetarias que vuelvan a atosigar o a cogotar a la gente imaginaos si a la gente además de subirle el depósito de combustible y subirle la factura de la luz además además le sube la hipoteca pues bueno pues apaga y vámonos por lo tanto mucho trabajo que hacer mucha reflexión colectiva que hacer entre todos y todas y ojalá pues bueno pues yo vengo dispuesto también a escuchar muchas cosas a los compañeros y compañeras y a vosotros y a vosotras pues para poder iluminar un poco los siguientes pasos que demos yo lo primero yo quería centrar fundamentalmente mi intervención no tanto en el análisis de la guerra propiamente dicha sino en el análisis del impacto de la guerra sobre Europa que yo creo que es un elemento que está quedando bajo mi punto de vista bastante fuera de foco y creo que las guerras y las crisis siempre son una oportunidad normalmente para las élites para un reordenamiento justamente y yo creo que estamos sufriendo un reordenamiento del proyecto europeo que ya venía desde hace tiempo gestándose pero que la guerra es una cuartada perfecta para ello y sobre eso me gustaría hablar evidentemente con algunas pinceladas también del propio conflicto que no lo podemos obviar el primero es evidentemente sin ningún tipo de ambajes la condena a la invasión por parte de Putin yo creo que lo hablamos en el anterior foro podemos hablar que no es una guerra nueva que esto viene desde hace mucho tiempo que hay un contexto de guerra de baja y no tan baja intensidad desde hace años se podría hablar de ocho años pero incluso podrían ser mucho más ha habido previo hasta a la propia a esta propia invasión ya ha habido 14.000 muertes civiles encima de la mesa o sea que no es no es un dato ni muchísimo menos menor Ucrania ha sido es y depende de cómo salga la cosa seguirá siendo un teatro de operaciones de una confrontación interimperialista entre el proyecto oligarca de la Rusia de Putin y los Estados Unidos la OTAN y la Unión Europea yo creo que eso y evidentemente habría que meter a China en esa misma ecuación pero una vez dicho todo esto yo creo que nada justifica y ni nada puede ser justificador de la invasión y de la guerra que estamos viendo ahora mismo por parte de Putin sobre Ucrania eso en un primer término el segundo término es la defensa y la solidaridad y el apoyo al pueblo ucraniano y digo al pueblo y no a otros tipos de términos al pueblo ucraniano ya su resistencia ya sea justamente armada o en base a la desobediencia civil por cierto que ya hemos visto mecanismos de desobediencia civil también en la propia resistencia ucraniana que muy pocas veces salen a la luz también los medios de comunicación en tercer término la solidaridad como no podría ser tampoco de otra forma con los antimilitaristas y con el movimiento contra la guerra en Rusia que aunque tampoco salga tanto en los medios de comunicación sí que hay un sector yo no diría yo no sabría si calibrar si muy grande muy pequeño pero estamos hablando de cientos de detenidos ahora mismo y yo creo que y miles pero al menos conocemos cientos de detenidos justamente por protestar contra la guerra y yo creo que esto es un elemento clave en donde por ejemplo se ha hablado mucho de el apoyo a los refugiados ucranianos y yo creo que es un elemento clave pero por ejemplo la Unión Europea no ha puesto encima de la mesa la posibilidad de dar el estatus de refugiado a todo aquel soldado que decida desertar por ejemplo y sería un elemento clave a poner encima de la mesa o nadie ha criticado la obligatoriedad militar de no poder dejar salir a los hombres ucranianos del propio territorio ucraniano yo creo que es un elemento también clave y que cumplen una función justamente en esta confrontación que estamos viendo ahora mismo una vez dicho esto yo publico publicaba aprovecho para hacer un poco de publicidad en el diario.es publicaba un artículo justamente hoy que se llama el Parlamento Europeo vota a caminar por Senderos de Gloria utilizando seguramente todas y todos habréis visto esa magnífica película de Kubrick de Senderos de Gloria yo la verdad es que estaba en el Parlamento Europeo escuchando a Borrell y desde luego era como el general Boulart con esas exaltaciones del ardor bélico hablando en términos históricos en términos de la nación la Europa en peligro esos términos que utilizan todos los que nunca van a ir a la guerra los que hablan desde sus despachos para que vayan otros a morir con las armas que mandan al frente yo creo que es un un elemento que a mí me pareció suficientemente simbólico para utilizarlo y explicar justamente la deriva militarista que estamos viendo en Europa yo creo que ante la crisis y la guerra yo creo que hay que ser honestos hay diferentes formas de encararla y hay diferentes formas y yo creo que dentro de la izquierda como decía Carlos tenemos que asumir que hay pluralidad incluso dentro de nuestras mismas organizaciones en temas que una guerra siempre polariza justamente o sea siempre se acerva el tema de las armas ha podido ser la cuestión más mediática aquí y en otros sitios pero hay otros muchos elementos que yo creo que polarizan justamente la reacción y yo creo que las élites comprenden muy bien esa estrategia del shock y esos discursos belifistas para poder intentar acelerar proyectos políticos que ya estaban encima de la mesa la Unión Europea lleva mucho tiempo con una crisis de legitimidad y una crisis de proyecto muy importante acelerado evidentemente por la crisis de la deuda y sobre todo la cuestión del chantaje a Grecia con el tercer memorándum la crisis de los refugiados podríamos ir sumando crisis que han ido debilitando lo que ha sido la legitimidad y el propio proyecto europeo el elemento más citado en el Parlamento Europeo el otro día era la unidad nunca habíamos estado más unidos nunca habíamos estado más unidos ¿por qué? porque ya teníamos un enemigo enfrente para unirnos esa lógica en donde hay un discurso profundamente belifista esconde la reconstrucción de un proyecto europeo en torno a la remilitarización de Europa en donde encaja como un guante una OTAN que hasta ahora pasaba en sus peores momentos por lo menos de proyecto político de hecho no había habido momento de mayor descrédito también para la OTAN que justamente la salida a Afganistán y el tipo de salida que realizaron después de 20 años de ocupación de Afganistán y estas veleidades militaristas de nuevo cuño que estamos viendo en la Unión Europea no son sólo discursos performativos no sólo son machacones discursos en los medios de comunicación sino que tienen concrecciones prácticas de hecho y sobre todo construyen un ambiente de asfixia de macartismo político en donde todo aquel que sale del discurso dominante es señalado y es acorralado yo creo que es un tema yo lo viví en propia persona el otro día la resolución del Parlamento Europeo que supuestamente condenaba la invasión de Putin condenaba eso es solidarizado con el pueblo ucraniano era utilizado todo esto que yo hubiera votado a favor sin ningún tipo de problema como una excusa para hablar de remilitarización para hablar del aumento de los justamente de los presupuestos militares al 2% del Producto Interior Bruto no es algo que solo pase en Alemania o en España se ha acordado que pase en los 27 países miembros yo creo y hay estudios que dicen que en España superamos ese 2% del Producto Interior Bruto por todo lo que sería la inversión en armamento escondido en una serie de elementos pero esto habla de inversión directa y de hecho es curioso como hablaba Margarita Robles no hablaba de gasto en defensa hablaba de inversión cuando hablamos de pensiones son gastos en pensiones cuando hablamos de educación es gasto en educación cuando hablamos de sanidad es gasto en sanidad cuando hablamos de militar es inversión las palabras también dicen mucho por cierto en la resolución que se votó en el Parlamento Europeo si las palabras dicen mucho 19 veces aparecía la OTAN 22 aparecía la seguridad y solo 4 aparecía la palabra paz es llamativo en ese sentido pero no solo hablaba de aumento del presupuesto militar no solo hablaba del aumento de la cooperación militar del reforzamiento de la pesco del reforzamiento de mecanismos de seguridad conjunta sino que también hablaba del nuevo papel de la OTAN como gendarme europeo ante la agresión rusa dándole un papel de primafía en la seguridad europea y evidentemente también hablaba de la cuestión del envío de armas a Ucrania exactamente 450 millones y lo hacía de una forma muy falaz y lo digo porque me explico los tratados europeos impiden mandar armas por parte de la Unión Europea no a este conflicto a cualquier conflicto del mundo lo impiden porque teóricamente la Unión Europea se construyó como un mecanismo contra la guerra esos eran supuestamente los elementos fundacionales entonces en los propios tratados se prohíbe el envío de armas de forma coordinada otra cosa es que un estado decida enviar armas eso es otra cosa yo digo coordinada como la Unión Europea que es lo que se decidió hacer ¿qué es lo que se ha utilizado y qué es lo que se votaba en esa resolución? utilizar un mecanismo un mecanismo que se construyó hace tres años para un conflicto en el Sahel que se llama mecanismo para la paz que tiene un presupuesto propio ajeno al presupuesto comunitario de la Unión Europea para mandar esos 450 millones de armas mirar lo absurdo por el primer acto del mecanismo europeo para la paz va a ser enviar 450 millones de euros de armas a Ucrania y eso todo eso lo estábamos votando y algunas personas seguramente por motivos diferentes exactamente 13 personas de 750 diputados votamos en contra yo hablé con muchos compañeros y muchas compañeras que me dijeron que hubieran votado en contra que hubieran votado en contra pero la presión era tan grande ese ambiente ese ambiente que hace que incluso estés votando en contra de lo que serían tus principios si no hubiera ese tipo de de presión no estarías votando lo que has votado creo que es un ambiente que está increchendo en el conjunto de Europa y que está imbuyendo no solo al conjunto de la sociedad sino también a las organizaciones y militantes de izquierdas y creo que es muy muy peligroso y performatea una Europa mucho más autoritaria que la que hemos tenido mucho más autoritaria y con una serie de riesgos infinitamente mayores de lo que hemos visto hasta ahora y yo creo que lo que estamos viendo ahora va a reconfigurar esa Europa y por eso es tan importante tener el punto de vista y uno de los una de las elementos que yo he utilizado o que a mí me ha parecido importante para rechazar el tema del envío de armas era también cómo qué Europa configuraba justamente ese ese envío de armas cómo el envío de armas era parte de un engranaje mayor en donde al final están utilizando a Ucrania y a los ucranianos como excusa como coartada y yo creo que eso es verdaderamente terrible porque hay una pregunta que nos tendríamos que hacer hay 66 conflictos armados en el mundo ahora mismo ¿por qué la Unión Europea no ha mandado armas a ningún otro sitio? o no se lo ha planteado pero es que no son los que no manden armas es que normalmente son parte en el conflicto muchos de los países justamente de la Unión Europea y yo creo que es importante justamente ver qué intereses responder y comprender la legítima la legítima el legítimo derecho del pueblo ucraniano a resistir una invasión a defenderse por todos los medios que vea pero no podemos obviar justamente como las élites y nuestros imperios qué intereses tienen en el tablero de Ucrania qué intereses tienen y cómo las organizaciones internacionalistas podemos romper justamente con esos intereses imperialistas y qué tipo de programa qué tipo de apuesta política podemos hacer ante uno de los retos más grandes en los que nos habremos enfrentado en décadas y yo creo que hay elementos que se pueden poner encima de la mesa incluso sin entrar en la dicotomía dentro de la izquierda de quien pueda defender el envío de armas por parte de la Unión Europea o de los países miembros y que no la defendamos que yo no entraría en esa en esa discursión que a muchas veces caen en elementos muy maniqueos si no veamos justamente lo digo porque el que defienda enviar armas no te preocupes que eso ya lo está haciendo Borrell o sea que no no hay que presionarle mucho para que para que las envíe en Cranmio creo que hay otro tipo de consignas que tienen repercusión directa sobre el pueblo ucraniano que las élites europeas se niegan a poner encima de la mesa pongámosla nosotros hay un elemento que hablando con organizaciones de izquierda ucranianas ellos te ponían encima de la mesa la deuda hablemos de la deuda ucraniana más de 100.000 millones de deuda que ahora mismo asfixian al estado ucraniano tanto para su reconstrucción como para su propia resistencia ahora mismo la mayoría la deuda FMI y Unión Europea propongamos un impago de la deuda queremos apoyar al al estado ucraniano no es algo que no se haya hecho por ejemplo se hizo con Alemania porque no proponemos un impago de la deuda estamos hablando de que hay que presionar a Putin para sentarse en la mesa y llegar a un acuerdo de alto el fuego para que terminen las bombas de hecho yo recuerdo un debate en la radio con Alcina en Onda Fero que me decía la Alcina me decía pero a ver a ver cómo has votado en contra de enviar armas imagínate que tú estás ahí con tu familia y te va a bombardear un caza ruso no querrías tener un Tomahawk para defenderte a ti y a tu familia yo le dije lo siento pero no sé usar un Tomahawk lo que me gustaría es que no me bombardearan no tener un Tomahawk para defenderme entonces ¿cómo conseguimos que no bombardeen? evidentemente pidiéndole por favor a Putin que se siente en una mesa no va a pasar y ahí entra un debate que es el tema de las sanciones y es un debate también complejo dentro de la izquierda yo recomiendo sin estar totalmente de acuerdo pero me pareció un enfoque interesante el Kifo Piketty que no es un izquierdista ni muchísimo menos en Lemont creo que luego el país reprodujo el artículo donde hay un concepto que es fundamental sanciones sí pero no para sancionar al pueblo ruso sino para sancionar a la oligarquía rusa ¿qué significa la oligarquía? porque eso es otro eso es otro debate Piketty decía ok cojamos a todas aquellas personas que tengan más de 10 millones de euros en activos y en pasivos eso son 40.000 personas en Rusia si bajamos a 5 millones eso son unas 100.000 personas en Rusia bueno ya sabemos que podemos ¿a dónde hay que centrar esas esas sanciones? a esas 100.000 personas que son las que se han enriquecido con el régimen de Putin y las que sostienen al propio régimen ruso ok el problema es además la oligarquía rusa tiene la mayoría su dinero fuera de Rusia con lo cual es más sencillo si quieres golpear a esa parte de la oligarquía claro pero para eso habría que hacer algo que las oligarquías occidentales se han negado a hacer toda la vida de Dios que es un registro de propietarios reales básicamente destapar el tema de las guaridas fiscales con un registro de propietarios reales no sólo golpearíamos a la oligarquía rusa sino golpearíamos a nuestra propia oligarquía creo que ese tipo de medidas que tienen mucho más efecto que por ejemplo que la eliminación del SWIF para los bancos rusos a los cuales no se les ha eliminado a todos al primer banco ruso y al tercer banco ruso no se les ha eliminado porque es con los que se paga el gas claro a esos no se les ha eliminado ¿no? sino que el problema es que el SWIF no afecta a las grandes fortunas rusas afecta a las capas medias y a las clases populares rusas y yo creo que esto es un elemento fundamental que justamente hay que poner encima de la mesa y hay otro elemento y con esto voy terminando que me parece también fundamental que también le tenemos que dar una vuelta porque es cómo reconfigurar también la Europa que vamos a vivir después de la guerra que es quién va a pagar la factura porque es justamente algo que que esbozado Carlos ¿no? o sea la izquierda tenemos que levantar desde ya un plan de choque social ante la crisis aparejada que va a venir bueno que va a venir que ya está o sea porque no solo el aumento de precios por cierto la Unión Europea ya empieza a hablar de control de precios pero claro hay que empezar a hablar de control entonces de sectores estratégicos de la economía por parte de lo público para poder enfrentar una necesaria transición energética que hable de una no dependencia de el gas y el petróleo y el carbón sin considerar evidentemente a la energía nuclear como energía verde que ha sido la solución que nos ha planteado la Comisión Europea ante esto nos hablan de pacto de rentas el gobierno lo que hay que hablar es de aumento de salarios lo que hay que hablar es de aumento de la tributación de las rentas altas no de bajar impuestos como ha planteado justamente Pedro Sánchez creo que poder salir a la ofensiva explicando que van a venir una contracción económica justamente en un momento en el que teóricamente íbamos a salir de la crisis de la pandemia con lo cual va a tener una doble contracción muy peligrosa en economía con unos fondos europeos en ciernes que están siendo acaparados en gran bueno están siendo acaparados casi en su totalidad por el IBEX 35 en nuestro país yo creo que la izquierda tenemos un papel fundamental que es levantar también un programa de urgencia social ante la crisis porque yo creo que el futuro del mundo que vamos a tener ahora mismo se está dilucidando y se está escribiendo en las llanuras ucranianas todos sabemos justamente donde llevan los senderos de gloria y conducen a la tumba el problema si podemos construir otros caminos y yo creo que ahí la izquierda desde sus diferentes puntos de vista debemos de construir otros caminos que no nos que no transiten justamente esos senderos de gloria sino que hablen justamente de una Europa más justa de una Europa en paz y de una Europa que diga no a la guerra yo quería lanzar alguna reflexión en torno a cómo me siento porque estos días yo me siento muy estupefacta me siento muy preocupada y me siento profundamente triste y me gustaría un poco explicar por qué estamos en una situación desde hace 20 días en donde Rusia ha agredido militarmente a otro país ha llevado a cabo una ocupación ilegal injustificada desde todos los puntos de vista da igual el pasado da igual toda esa genealogía del conflicto en Ucrania todo eso y todas esas explicaciones que hemos recibido durante estas semanas son necesarias importantes pero no sirven para no denunciar lo que está ocurriendo ¿no? y creo que es muy importante que sigamos denunciando la situación de las millones de personas que hoy en Ucrania están sufriendo violencia están sufriendo miedo están sufriendo exilio y también las miles de personas que como decía Miguel en Rusia están sufriendo represión por luchar por otro mundo posible y por exigir que no haya guerra que están siendo encarcelados que están siendo violentados en sus cuerpos en sus almas y sus corazones ¿no? y desde ahí me gustaría recordar pues a esas cuatro millones de personas cerca de cuatro millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares que no son solo ucranianos son rusos son tártados son gitanas personas del pueblo gitano y son miles de personas migrantes y refugiadas incluyendo africanas que estaban en Ucrania y que están intentando también huir de la violencia y que sus puertas las puertas de Europa se están cerrando para todas aquellas que no sean ucranianos de nacionalidad de un color de piel blanco y de unos ojos azules y de pelo rubio y por eso estoy tan triste porque lo que nos está pasando nos dice muchas cosas evidentemente sobre lo que ocurre en Ucrania nos dice muchas cosas sobre el escenario global pero yo creo que sobre todo lo que nos dice es mucho sobre nuestra sociedad y nosotras y nosotros y yo creo que cualquier reflexión que se haga desde cualquier punto de vista tiene que poner en el centro y sobre todo todo ese sufrimiento todo ese miedo y toda esa violencia que no solo tienen las personas en Ucrania sino que tienen las personas en Siria las personas en Yemen las personas en Mali las personas en Etiopía las personas en el sur de Sudán las personas en esos 34 conflictos activos que menciono la Escuela de Pau o los 65 que Miguel ha comentado y yo lo que me pregunto es por qué por qué este acontecimiento con la enorme dureza que supone para esas millones de personas es un acontecimiento que contribuimos a hacer excepcional Carlos y Miguel han dado algunas claves para entender en parte por qué se ha construido este acontecimiento la guerra en Ucrania donde hay responsables yo no soy experta en Rusia ni en Ucrania yo no soy experta en las relaciones de Rusia y Ucrania ni soy experta en la genealogía del conflicto y sí que creo que hay personas en España como Carlos Taibo como Rafael Poch como Ruth Ferrero que nos pueden dar claves muy importantes sobre los factores internos en Rusia y Ucrania en sus relaciones y han comentado aquí también Carlos y Miguel factores a tener en cuenta que tienen que ver con la economía en Europa que tienen que ver con la geopolítica europea pero a mí me gustaría centrar mis reflexiones sin perder de vista en por qué construimos esto como un acontecimiento excepcional un acontecimiento que si una mira si damos unos pasos atrás vemos que la pandemia del COVID también fue el acontecimiento y damos unos pasitos un poquito más atrás y resulta que la crisis del 2015 también fue de los refugiados sirios el acontecimiento y si voy un poquito más para atrás y voy al 11 de septiembre del 2001 y otro acontecimiento y todos y cada uno de ellos y otros muchísimos más se construyen política y mediáticamente como acontecimientos de tal calibre y de tal excepcionalidad que la respuesta no cabe otra que ser excepcional y yo creo que una de las cosas que podríamos hacer y me gustaría traer aquí el recuerdo de uno de mis mejores amigos que nos dejó hace tiempo y que echamos mucho de menos en el mundo de las relaciones internacionales que es Paco Piñas Paco nos explicó que si yo quería ayudar a la gente a pensar sobre el mundo internacional yo no debería contar verdad yo no debería venir a adoctrinar sobre qué es lo que está pasando hoy en Ucrania en Europa o lo que está ocurriendo en el mundo sino que yo debería ayudar y me siento inquieta preocupada porque no me siento muy capaz de ayudar a mis estudiantes hoy en la universidad que se preguntan qué está pasando en Europa con la guerra en Ucrania darles herramientas para pensar desde otros lugares me decía un muy muy buen amigo que ojalá recuperemos para esto de los activismos políticos de las izquierdas que él no pretendía hacer teoría cuando escribía por ejemplo en los periódicos sobre lo que está pasando en Europa sino que le gustaba pensaba a través de sus relatos y sus conversaciones intervenir políticamente para incidir en construcción de interpretaciones y posiciones políticas posibles en un terreno marcado por unos marcos discursivos que si nos metemos en ellos y no salimos de ellos y no abrimos los horizontes de las interpretaciones políticas de lo que está pasando está pasando hoy en Ucrania y en el mundo pues alguien está ganando una batalla discursiva y por tanto está construyendo la realidad desde otros lugares durante estos 20 días lo que más he oído he oído además de a mucho todólogo que sabe muchísimo hoy sobre Ucrania Rusia y lo que pasa en el mundo internacional lo que más he oído es que cualquier posición que se salga del sentido común hegemónico sobre qué está ocurriendo en el mundo en términos de una guerra entre una potencia autoritaria sátrapa entre un personaje irracional como Putin corrupto podéis meter todos los adjetivos que queráis para construir identitariamente a quien se está construyendo en ese enemigo que decía Miguel que necesita Europa hay un relato que yo no voy a entrar aquí que tiene que ver que lo conocéis mucho seguramente por los medios de comunicación que tiene que ver con eso que dice el realismo el mundo se explica por un tablero de juego en donde las personas que están sufriendo en Ucrania en Rusia y en otros lugares del mundo no importan porque hay unos actores las grandes potencias Rusia China Estados Unidos y Europa que están en sus luchas geopolíticas y económicas jugando en ese tablero de juego en el que llevan mucho tiempo ese es un relato que cosas nos cuentan pero que yo creo que tiene muchos problemas que no voy a poder abordar aquí hay otro relato que proviene de eso que algún autor dice que es la otra gran escuela de las relaciones internacionales el liberalismo que construye la idea de que aquí hay una guerra entre un dictador y una Europa liberal democrática unos Estados Unidos Europa cuna de los derechos humanos la democracia y que lo que está en lucha es la defensa del derecho de un pueblo que lo tiene a la autodeterminación del derecho de un pueblo a luchar contra la tiranía del derecho de un pueblo a luchar contra la ocupación y yo me pregunto ¿por qué esta Europa y esta estructura político-mediática global no plantea así las cosas cuando se produce la intervención de Estados Unidos en Afganistán y en Irak la intervención de la ocupación militar desde hace muchas décadas de Israel en Palestina lo que está ocurriendo en Arabia en Yemen y con todos estos actores aliados aquí parece que no son no se sabe qué ¿por qué entramos en ciertos relatos provenientes que construyen identitariamente el mundo construyendo unas fronteras morales y culturales que son profundamente peligrosas y que además llevan mucho tiempo a mí me gustaría intentar cambiar de gafas las gafas del realismo algunas cosas dicen las gafas del liberalismo pues yo creo que hay muchas sombras y muchas fereras que desde los estudios de coloniales se vienen manifestando pero que permean en los relatos y en las voces de muchas personas cuando seguimos planteando la idea de que es ahora cuando Europa está tomando decisiones para ser más beliciosa es que antes no lo era es que antes Europa no ha sido desde su origen profundamente bélica en su política exterior en el conjunto del continente africano es que Europa no lleva décadas enviando soldados y vendiendo armas en Mali en Sudán en la república centroafricana en Siria es que España es la octava potencia armamentística del mundo esa ahora que se vuelve bélica que se pone a militarizarse porque hay una ocupación de un dictador que está atacando a un pueblo libre yo creo que quizás no tengo la verdad porque no hay muchas verdades en este mundo pero desde otras gafas desde otros relatos pues me gustaría plantear algunas ideas porque yo creo que para poder ensanchar y construir interpretaciones y posiciones políticas posibles necesitamos salirnos de los marcos interpretativos que desde la hegemonía cultural también nos atraviesan a todas y todos nosotros marcos discursivos que por ejemplo nos hablan y nos colocan siempre en el paradigma estatocéntrico en donde yo tengo que analizar quién tiene poder hoy en el mundo para analizar a las grandes potencias y ver China Estados Unidos Rusia quienes consideren que este marco interpretativo nos ayuda a entender cómo funciona hoy el poder al menos me gustaría lanzarles dos reflexiones que me parece que puede ser interesante lo que nos aporta esa forma de mirar el mundo a través de la idea de que lo importante es que analicemos a esos elefantes que se están matando bueno elefantes pobrecitos los elefantes no es que no sé qué animal utilizar porque no debería usar a ningún animal excepto a los seres humanos que son los verdaderos depredadores del planeta y de todo lo que le mueve y no los elefantes bueno pues esas potencias que se están ahí peleando al menos una única reflexión proveniente por ejemplo de otras gafas que son las del constructivismo social estos actores que parece que actúan por su interés nacional en términos racionales sin que les importe nada son actores a los que las ideas los imaginarios sociales la reputación lo que es apropiado y no es apropiado les importa y por tanto cuando nosotros analizamos los escenarios que tienen por delante Putin el gobierno de China el gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de la Unión Europea no deberíamos dejar de interpretar lo que pasa teniendo en cuenta que a todos estos actores viven en una sociedad internacional donde tenemos la capacidad entre todas y todos de decir que hay cosas que son inaceptables que hay cosas que son hoy en día inaceptables ¿qué quiero decir con esto? pues que por ejemplo tenemos los instrumentos del derecho internacional la carta de Naciones Unidas hablaba de la prohibición absoluta del uso de fuerza armada en las relaciones internacionales ¿por qué decimos que el pacifismo es naif es utópico no dice nada no es algo que está en la realidad? el derecho internacional dice que la resolución de los conflictos se tienen que hacer de manera pacífica el derecho internacional dice que está prohibido usar la fuerza armada en las relaciones internacionales y no hay más excepción que la legítima defensa y más excepción que un sistema de seguridad colectivo muy complejo pero todos estos actores les mueve lo apropiado e igual que en el pasado hubo mucha gente que luchó contra la trata de seres humanos que luchó contra la colonización hoy aquí y ahora tenemos que alzar la voz para defender la paz para defender la paz no entendida como el envío de soldados o el venta de armas porque desde hace muchas décadas las élites político-económicas del mundo desde otros paradigmas Estados Unidos Rusia la Unión Europea Alemania que no es hoy cuando ha roto el mito de la compra de armas o del aumento de sus presupuestos militares llevan décadas y cada acontecimiento que ha ido ocurriendo la guerra de Irak a principio de los 90 los atentados del 11 de septiembre la crisis de los refugiados la guerra en Afganistán cada acontecimiento la pandemia del COVID para que la unidad de emergencias militar sea la que gestione la vida en lugar de los médicos y el sistema sanitario todos estos marcos discursivos creo que hay elementos importantes a tener en cuenta que tienen que ver con lo que nos puede hoy en día los consensos existentes en el sistema internacional y en la sociedad internacional para denunciar los crímenes de guerra los cometa quienes los cometan en cualquiera de esos 65 conflictos armados que existen no solo en Ucrania la defensa del derecho al asilo y al refugio no solo de la población ucraniana pero tenemos la oportunidad que ahora porque son blancos porque son europeos porque son rubios y ojos azules nos atraviesa como sociedad el racismo para ver fronteras culturales que hace que nuestra sociedad se conmueva abra sus puertas recojan ayuda humanitaria y dinero todo el mundo para defender a la población ucraniana lo que tenemos que hacer es aplaudir y a continuación expandir los horizontes e insistir que aunque sean coherentes Europa y que tenga otra política migratoria porque aquí había población migrante ucraniana aquí había mujeres víctimas de trata aquí había mujeres ucranianas trabajando en el servicio doméstico en condiciones en las condiciones que tenemos las personas que nos cuidan y no son solo ucranianas son latinoamericanas son africanas ergo ensanchemos las interpretaciones políticas posibles y además de denunciar que hay que denunciar el racismo de la respuesta que en Europa se está dando a lo que ocurre para colocar en el centro del debate que Ucrania es un ejemplo más de todos esos 65 conflictos y que nos debemos ética y moralmente debemos luchar contra las fronteras culturales que hace que en mi entorno inmediato en mi familia en mis amigas y amigos esta guerra les toque el corazón y que sufran la violencia de las personas que están huyendo de Ucrania pues expandamos expandamos los horizontes para que empáticamente entiendan que hasta ahora han estado viendo al otro lado de una línea abismal a esas millones de personas que sufren esas otras guerras porque Ucrania y esas otras 65 guerras son guerras que no están pasando lejos de aquí me decía una amiga no si es que lo de Ucrania es aquí al lado y lo del Sahel no ¿por qué no? ¿por qué no es? os lo habéis preguntado ¿qué es lo que nos atraviesa? que hace que no sea lo mismo el sufrimiento de una persona en Siria el sufrimiento de una persona en Palestina el sufrimiento de una persona en Mali que el sufrimiento de una persona en Ucrania hay ahí unas fronteras construidas sobre las que tenemos que trabajar porque no atraviesan sólo a nuestras élites político-económicas capitalistas neoliberales patriarcales ellas racistas nos atraviesan a todas y todos como sociedades porque cotidianamente al otro lado como dice Bonaventura de Sousa Santos de la línea abismal las mujeres que trabajan en el servicio doméstico en este país y cuidan nos cuidan cuando estamos enfermas y enfermos a nuestras niñas y a nuestros niños ¿qué empatía tenemos cotidianamente a esas mujeres ucranianas que están al lado nuestra cotidianamente aquí? ellas y nosotros al otro lado de esas líneas abismales la gente en Ucrania y la gente en Rusia estamos todas y todos inmersos desde otro paradigma y con esto ya acabo me queda un minuto todavía no había llegado a los paradigmas que a mí más me interesan de las relaciones internacionales estoy todavía discutiendo con el paradigma estatocéntrico pero bueno ¿qué le vamos a hacer? desde otros paradigmas hoy en día hay el otro día leí un artículo de un supuesto experto en relaciones internacionales que decía que hay dos escuelas para explicar el mundo internacional el realismo y el liberalismo y yo decía madre mía la de 40 años de ríos de libros escritos por el postestructuralismo la teoría crítica de relaciones internacionales los feminismos los estudios críticos de seguridad silenciar los otros relatos silenciar las otras interpretaciones políticas sobre lo que está ocurriendo es uno de los mecanismos más importantes que tiene hoy el poder y el otro mecanismo es la construcción de esas fronteras morales y culturales que nos atraviesan si yo me coloco en el paradigma de otras muchas escuelas de relaciones internacionales le vamos a llamar paradigma estructuralista en honor a aquellos neomarxistas iniciales pero hoy en día son tantas las gafas que el mundo y el poder no lo ven en términos de Estados Unidos contra Rusia Rusia, la OTAN y China sino que están hablándonos por ejemplo desde el ecofeminismo de que hay una estructura un ensamblaje de poder dentro de la cual está la élite política europea la élite política china la élite política rusa la élite política estadounidense todo ese ensamblaje de poder que es capitalista que es neoliberal que es profundamente patriarcal que es que no analizamos los impactos que está teniendo esta y las tres 65 guerras sobre las mujeres donde está la violencia que pueden estar sufriendo hoy las mujeres en Ucrania o las mujeres refugiadas o las mujeres que están en Rusia sufriendo la represión cuando estamos hablando de los impactos diferenciados de género de cualquier proceso de militarización que tiene como está haciendo Europa militarizándose más y más y más de lo que ya llevaba mucho tiempo haciendo y desde hace muchas décadas esa estructura de poder está en guerra está en guerra contra la vida está en guerra contra los ecosistemas y contra el planeta y contra la inmensa mayoría de la humanidad y en esa guerra cuando hablamos de lo que le pasa al gas a la energía al trigo de Ucrania no nos deberíamos olvidar de que hoy en día este modelo socioeconómico global en donde uno de los nichos centrales del capitalismo actual es ese negocio de la seguridad porque sustrae roba de los contribuyentes de determinadas zonas de ese sistema mundo capitalista desvía el dinero que podría ser como decía Carlos para sanidad para educación todo eso que es inversión y que no es gasto como Miguel nos contaba toda esa estructura de ese capitalismo no solamente es el negocio de la seguridad es todas esas industrias extractivas que sostienen la vida de unos pocos a costa de acabar con el planeta y que cuando hablamos de transición o cuando hablamos de un plan de recuperación o de un plan de guerra de lo que tenemos que hablar es que no necesitamos más gas no necesitamos más petróleo no hay suficiente gas petróleo y recursos naturales para sostener el brutal metabolismo de este sistema que está en guerra desde hace décadas con la inmensa mayoría de la humanidad y que tenemos que ensanchar los horizontes de las interpretaciones políticas y que tenemos que cuestionar que no haya cientos de miles de millones de propuestas concretas en lo económico en lo social en lo ecológico en en cómo sostener la reproducción de la vida sin acabar a través de la violencia y de la guerra con millones de personas en todo el mundo creo que cuando una de las oportunidades que tenemos y con esto acabo quizás no lo sé yo hice una tesis doctoral sobre la guerra justa en la década de los 90 y una de las conclusiones que saqué en aquel momento pues estaba el genocidio de Ruanda eso no era un acontecimiento la guerra en Ucrania estamos hablando de 15.000 muertos en su inmensa mayoría combatientes no por eso con más derecho a la vida que el resto y en 1994 había un genocidio en Ruanda ¿cuántos nos acordamos de aquello? bueno en esta sala a lo mejor un poquito pero si nos vamos a gente que viene a clase en la universidad y entonces yo me dediqué cinco años a debatir sobre la guerra justa y mientras yo le daba vueltas a la guerra justa y la guerra justa y pues tenemos que intervenir para defender cuando hay un genocidio ¿qué estaba pasando? mientras yo estaba entretenida horas y horas a pensar si el derecho a la lucha contra la rebeldía el derecho a la rebeldía a luchar contra la tinaría ¿qué estaba ocurriendo? pues que el capital estaba en guerra con la vida y que el hablar de guerras justas justificó y legitimó la reinvención de la OTAN la OTAN no sé para quién estaba moribunda pero en la década de los 90 en Kosovo y en Libia de moribunda nada estaba perfectamente activa en el proceso de controlar y de facilitar los procesos de acumulación y acoaparación por desposesión del centro de este metabolismo que insisto eso sí que está en guerra y deberíamos buscar maneras de resistir que no sean entrar en callejones sin salida sobre entramos o no vendemos armas o no a Ucrania sino resituando el acontecimiento en la historia de una humanidad sufriente que también percibe a Europa desde otros lugares del mundo y percibe a esta estructura politico-mediática global viendo las profundas costuras racistas con las que estamos respondiendo hoy ante este acontecimiento y les debemos a esas millones de mujeres siempre en todo el mundo que llevan muchos años luchando por su vida y por una vida digna les debemos resituar el acontecimiento en una amplia mirada que nos permita ver también el sufrimiento de muchas más personas gracias bueno yo parto de que de que bueno han sido muy interesantes las intervenciones obviamente pero en fin yo creo que se puede compartir evidentemente la denuncia de la doble moral todos los aspectos que avisen al lado del nuevo escenario global pero quiero recordar que por ejemplo para hacer un poco de publicidad en Viento Sur hemos publicado recientemente una entrevista con dos miembros de la izquierda ucraniana y ellos decían queremos solidaridad una solidaridad por abajo distinta de la falsa solidaridad que nos están dando los gobiernos los gobiernos occidentales entonces yo creo que es importante hablar de cuál es es el discurso de Putin el discurso de Putin aunque ahora se pueda llegar a una tregua o algún tipo de acuerdo el discurso de Putin es un discurso que no va a desaparecer después del desenlace de esta guerra es un discurso pan nacionalista ruso imperialista de extrema derecha y por lo tanto desgraciadamente lo que está generando es un sentimiento de miedo porque se ha hablado mucho del miedo pero ahora mismo con esta guerra los que más miedo tienen son la gente de Ucrania la gente de Rusia y la gente de los países vecinos entonces yo creo que es importante demostrarles a ellos que queremos solidarizarnos es decir yo creo que podemos denunciar toda la hipocresía toda la doble moral todo lo que queramos eso ya lo sabemos pero un espacio de izquierdas como este creo que es importante que busquemos las vías evidentemente está lo que ha dicho Miguel lo de la anulación de la deuda externa es una cuestión fundamental a plantear obviamente es clave pero claro para que puedan digamos utilizar el dinero que les puede ahorrar el pago de esa deuda pues claro lógicamente necesitan crear un escenario por lo menos de ausencia de guerra no diría yo de paz porque paz sin justicia pues sigue siendo una paz precaria entonces claro en ese sentido yo creo que desgraciadamente todavía hay una incomprensión por parte de la izquierda occidental es decir la izquierda occidental corre el riesgo de ser occidentocéntrica es decir de no ponerse en el lugar de la gente de esos pueblos del este y particularmente por supuesto por lo ucraniano y desgraciadamente la imagen que tiene la OTAN para esos pueblos vecinos estamos viendo ahora Moldavia por ejemplo pues claro es una imagen desgraciadamente muy distinta de la que tenemos nosotros entonces hay que hay que entenderles en este sentido entonces por eso yo para acabar para no enrollarme creo que es importante también decir no a la guerra pero que no a la guerra no sea incompatible con el no pasarán es decir hay que apoyar la resistencia armada y no armada que está desarrollando el pueblo ucraniano y que se ha cargado la estrategia inicial de Punta y que era la guerra relámpago entonces podemos discutir luego que no nos fiamos de la Unión Europea y mucho menos de la OTAN para que envíe armas allí pero desde luego defender el legítimo derecho a la autodefensa y que bueno pues que ellos vean ellos vean evidentemente como pueden conseguir estoy hablando de la población civil no de la banda de extrema derecha azobre ucraniana ¿no? de la población civil ellos vean las mejores formas posibles y que para eso pues también busquemos vías por abajo distintas de las institucionales y de los gobiernos occidentales sí, hola de acuerdo con esto que ha dicho Jaime que efectivamente lo que tenemos que procurar sobre todo es el derecho de autodeterminación del pueblo ucraniano insistir en que no pasarán es decir ahora el no pasarán es bastante difícil de conseguir si lo dejamos en manos de si hay conflicto bélico o no hay conflicto bélico al final no lo habéis citado pero a mí me da un cierto miedo yo no creo que a Putin le haya fallado la guerra relámpago yo creo que la idea de Putin es hacer un corredor es decir alrededor de toda Ucrania teniendo como quizás último objetivo Kiev y es posible que se plantee otro Afganistán me parece que era anoche o antes de anoche cuando estaba leyendo a Noamcholsky y decía que un Afganistán de Ucrania para Rusia sería o sea lo de Afganistán comparado con lo de Ucrania pues para Rusia podía ser pues una merienda en un picnic en un parque es decir o sea que esto iba a ser una cosa absolutamente más duradera y mucho más terrible entonces yo creo que la opción sí que debería venir no tanto es decir por parte de la OTAN aparte de que la Unión Europea hiciera todos los esfuerzos que hemos dicho estoy de acuerdo con lo de la deuda pública estoy de acuerdo con mantener los corredores humanitarios estaría dispuesta incluso a intervenir las 120.000 toneladas de carbón que han llegado hoy al puerto de Algeciras provenientes de una empresa rusa que no se sabe muy bien o sea quién es el beneficiario de esas inmensas toneladas de carbón pero lo que quiero decir es que Europa creo que lo que tendría es que insistir en que en las soluciones diplomáticas consiguiéramos que Ucrania llegara a ser una nueva Austria es decir que hubiera un territorio o sea absolutamente independiente de la OTAN y de los grandes monstruos que rodean y que bueno pues puede extenderse puede ser Austria como actualmente es Finlandia o como podría ser Suecia si los intereses imperialistas de Putin fueran avanzando cada vez más y que eso es un esfuerzo europeo y que la vía diplomática tendría que ir pues precisamente por intentar dar que Ucrania tomase ese camino del máximo alejamiento posible de la OTAN y por supuesto de sus posibles apoyos que sobre el RARME de Europa que se está hablando desde el punto de vista del presupuesto de defensa pero pregunto que si también se está pensando las consecuencias que va a tener a nivel ideológico en la sociedad que se vuelva a convertir en aceptable la guerra o simplemente una carrera en lo militar o como Estados Unidos que se fomenta la participación en las fuerzas armadas como parte de la vida ciudadana he seguido muy atento a las posiciones de estas tres personas que me interesa mucho su opinión sí y hay un un elemento como citaba Miguel que cuando hay debates como estos en los que se profundiza bastante en el aspecto moral ideológico político de los conflictos que se dejan un poco aparte como es la situación real de lo que está pasando ahora ahora mismo el ejército de Putin está lanzando misiles los famosos Tomahawks esos que Miguel no sabe utilizar sobre la gente de Ucrania partimos de la base de que la defensa de Ucrania es una defensa justa la guerra justa que decía Isia que esa guerra hay que apoyarla damos por perdida la guerra en favor de Putin porque evidentemente con el ejército que tiene Ucrania no se puede enfrentar a él y si no es así ¿por qué le ponemos pegas y cortapisas al envío de armas a Ucrania? La única vía me parece desde mi punto de vista que tiene Ucrania para poder defenderse de Putin no sé en qué medida se pueda lograr eso habida cuenta de la diferencia tan abismal entre un ejército y el otro pero la única posibilidad que tiene Ucrania de defenderse de Putin es a través de nuevas armas dejando el margen la legalidad de Putin la legalidad de Ucrania en fin la corrupción que paga en Ucrania la situación del ucraniano de hoy que le están bombardeando su casa o del niño que le enseñaba a su mamá como veía hoy en internet su cepillo de dientes que pasaba por la boca porque ya no tenía crema que ponerse ese elemento ese elemento no se soluciona con armas de ahora de ahora mismo quiero decir no se combate con armas a las que en principio por ideales todos nos oponemos para mí no y esa es la gran diferencia yo creo que hay varios elementos yo defiendo la legítima defensa del pueblo ucraniano en contra de la invasión sí y lo defiendo tanto por el tema de las armas o sea que tomen las armas para defender como del tema de la desobediencia civil que en algunos casos incluso ha sido más útil que el tema de las armas lo digo también para tenerlo en cuenta en diferentes tipos de ocupación eso lo primero segundo para mí el tema de las armas no va en contra o sea el no envío de armas por parte de países de la Unión Europea y de la OTAN no va en contra o contra el legítimo contra la legítima derecho del pueblo ucraniano a defenderse no va contra eso el problema es y yo creo que aquí hay una serie de elementos escutubefías ¿cómo acabamos con el conflicto? ¿enviando más armas? yo creo que no y esa es la diferencia o una de las diferencias importantes y de hecho no lo he dicho yo porque yo no soy un experto militar ni soy ni sé usar un Tomahawk no sé si aquí los del resto de la mesa o de la sala sabemos utilizarlo yo no pero si atendemos a lo que han dicho expertos militares en la materia ahora mismo enviar armas a Ucrania no va a significar justamente declinar la balanza hacia la victoria ucraniana lo que puede hacer es empantanar la guerra ¿no? que decía justamente un general ¿no? ¿esto qué significa? primero y hay otros expertos que hablaban justamente de esto el problema de Ucrania no son armas no son Tomahawks el problema de Ucrania es controlar el cielo es controlar el espacio aéreo ucraniano que no lo controla y para eso lo que está mandando la Unión Europea es totalmente inservible es más para empantanar la guerra o sea para generar más bajas en Putin pero no para declinar la guerra de hecho si lo estamos viendo Zelensky lleva bastante tiempo sin pedir armas ¿eh? Zelensky no está pidiendo armas a día de hoy mayoritariamente lo que está pidiendo es la intervención de la OTAN claro lo que está pidiendo es oye lo que nosotros necesitamos es un control aéreo claro ¿qué supone esto? y eso nos lleva a un debate ¿estamos ante una guerra de liberación nacional? sí porque hay una ocupación imperialista pero también estamos ante una confrontación interimperialista que puede ir a más que puede ir a mucho más y el problema es ¿cómo? ¿qué solución damos ante esto? la opción de Borrell que decía en su discurso nadie puede invocar la resolución pacífica del conflicto nadie puede invocar la resolución pacífica del conflicto nos acordaremos de aquellos que en este momento solemne no estén a nuestro lado ¿quién es el que no está a nuestro lado? este es el responsable de la diplomacia europea no es ¿quién no está a nuestro lado? los que no defienden justamente la entrada de la OTAN en el conflicto los que no defendemos el envío de armas los que defendemos la vía diplomática para el acuerdo claro y eso es lo que yo intentaba trasladar en mi intervención sería naif pensar que Putin se va a sentar en la mesa a dialogar si no hay una presión algunos pueden pensar que la presión viene de enviar armas a costa de miles de muertos ucranianos utilizando la Unión Europea como carne de cañón a los ucranianos en su guerra interimperialista con Putin y Rusia y otros pensamos que a lo mejor es más útil para debilitar a Putin cargarse a su base política a lo que sostiene al 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 régimen de Putin a la oligarquía rusa y por eso decía sanciones sí no al pueblo ruso sino a la oligarquía creo que eso a día de hoy es mucho más presiona más a Putin que los 450 millones de armas que ha mandado la Unión Europea a Ucrania y la y hay otro otro elemento que para mí es fundamental la Unión Europea está dispuesta a mandar armas pero no está dispuesta a hablar de las sanciones a la oligarquía rusa de la que estábamos hablando ¿por qué? y ¿por qué? o sea a mí eso también me lleva justamente a una conclusión ¿por qué no están? porque muchas de esas medidas afectarían también a la oligarquía europea y eso es también lo que nosotros tenemos que pensar para mí el gran elemento es cómo conseguimos que pierda Putin sin que gane la OTAN para mí ese es el elemento clave ¿cómo conseguimos eso? y eso es lo que le debemos de dar la vuelta desde mi punto de vista desde la izquierda porque sería un desastre simplemente una pérdida de Putin en Ucrania si eso conlleva una victoria y un rearme del proyecto político de la OTAN y de la remilitarización de Europa claro eso tampoco nos no convendría ni a nosotros ni a la paz entendida a nivel general por eso creo que ahí es donde hay que darle una vuelta y yo creo que la remilitarización va mucho más allá simplemente del tema del gasto y ahí está la idea del ejército europeo que es un elemento también fundamental el propio Macron lleva tiempo hablando no solo Vox como decía ahora Jaime sino el propio Macron habla de recuperar la mili en Francia el servicio militar obligatorio es algo que se está poniendo o sea que está encima incluso para mí el elemento belicista es el elemento macartista que está imbuyendo el debate público en Europa y eso en los países cada vez más cercanos al conflicto es cada vez más aficiante o sea en en países de Europa del Este hablar bien de Putin ¿qué significa hablar bien de Putin? a lo mejor es no hablar bien de la guerra no se sabe porque es un algo tan etéreo supone en República Checa nueve años de cárcel claro o sea ¿qué es esto? o sea este ambiente que también se está generando es muy muy conflictivo y sobre todo el ambiente paranoico en los colegios en Bruselas se habla de dar yodo a los niños y que lo firmemos los padres que aceptemos por dar yodo a los niños por problemas nucleares ese ambiente ese ambiente aterroriza a la población y permite que transijamos es una teoría una estrategia del SOC que permite que transijamos con cosas que no transijeríamos de forma normal nada voy a intentar ser muy breve yo no no tengo ni idea de cuestiones de estrategia militar y sinceramente podría decir alguna cosa sobre la venta de armas en relación porque creo que para poder debatir sobre la oportunidad legitimidad de dar armas al gobierno de Ucrania pues necesitaríamos tener un poquito más de información sobre cuestiones militares que tienen que ver con esas armas para qué pueden servir si realmente van a conseguir algo o no porque esa discusión se tuvo a principio de los 90 entramos en una situación donde se está produciendo una grave violación de derechos humanos o entramos en una situación donde un pueblo está luchando contra una tiranía no es debatir sobre si entramos o no y la legitimidad o no de esa entrada sino para qué eso sirve y entonces yo no soy experta pero Miguel dice hay expertos que nos están diciendo que no parece que eso sea un mecanismo que realmente vaya a ayudar a acabar con esta ocupación militar profundamente ilegal de Rusia en ergo yo ahí no voy a entrar aunque podría dar mi opinión personal sobre por qué y dice Jaime ha dicho si todos lo sabemos eso es lo verdadero pero aquí y ahora qué hacemos con Ucrania y digo bueno pues por ejemplo si estuvierais pensando que es importante interesante dar armas a la gente para que luche contra una ocupación militar o contra alguien que les está haciendo mucho daño estáis dispuestos aquí y ahora también a dar armas a Palestina en Afganistán en Irak en Siria en Yemen en Mali la República Centroafricana porque son diferentes esas situaciones ergo si consideramos que el mecanismo de vender armas o dar armas para que la gente luche porque es muy interesante durante las últimas décadas discutimos sobre si existe el derecho a una guerra justa en las relaciones internacionales pero lo que era el derecho a la lucha armada en defensa de la libertad dentro de un país todos se convirtieron en terroristas criminales no se les podían llamar movimientos de liberación nacional hasta Mandela era un terrorista ahora volvemos a usar ese lenguaje en este caso en concreto pues yo no creo que todos Jaime lo sepamos creo que seguimos atravesados profundamente por esos dobles raseros y que nos los tenemos que trabajar yo creo en el que la gente en todo el mundo lleva mucho tiempo luchando en defensa de lo que considera justo en defensa de sus derechos en defensa de la libertad en defensa de la autodeterminación de los pueblos y yo apuesto viendo evidencias históricas donde la resistencia pacífica donde la desobediencia civil donde el accionar de millones de personas consiguió acabar con el yugo colonial consiguió acabar con muchas cosas que ejercían una enorme violencia armada contra la gente ahora quienes consideréis que por encima de todo está eso que llamamos la autodeterminación del pueblo de Ucrania que a mí me gustaría saber quién es el pueblo de Ucrania cómo les hemos preguntado a todas y a cada una de las personas que conforma esa diversidad multicultural que está en Ucrania entre ellas un 17% de población rusa algunas de las cuales han votado en referéndus que quieren otras cosas y que en ese contexto es donde se están articulando los discursos esos ultranacionalistas de Putin que Putin además de ser de extrema derecha tiene un proyecto ultranacionalista que cala no sólo en la élite político-económica petrolera rusa sino en amplios sectores de la población rusa igual que aquí calan los discursos nacionalistas y los imaginarios de la gente que se construyen sobre fronteras identitarias que expulsan al otro lado a quienes no conforman esa identidad nacional esa frontera no sólo es hablar del pueblo ucraniano ¿quién es el pueblo ucraniano? ¿quién es el pueblo ruso? ¿quién es Europa? pues es que eso está atravesado por múltiples estructuras de violencia y yo a lo mejor o no consideraré quiénes son los ¿qué significa la autodeterminación de los pueblos? ¿quién es el pueblo que tiene derecho a la autodeterminación? y cuando hablamos de quién es Putin y que es naif pensar que Putin se va a sentar en la mesa a mí me parece interesante que algunas gafas nos dicen que tenemos que escuchar los discursos no para justificar igual que yo no voy a justificar el discurso de Putin tampoco voy a justificar los discursos que usó Estados Unidos para intervenir en Afganistán o en Irak o el discurso que está usando Arabia Saudí para bombardear a Yemen en escuchar esos discursos nos ayudan a entender los contextos políticos discursivos los imaginarios de la gente y Putin tiene unos argumentos y esos argumentos para algunas gentes son o no legítimos y lo que está haciendo Putin tiene mucho que ver con lo que se hizo en Kosovo porque están debatiendo justamente sobre quién tiene derecho a la autodeterminación quién es el pueblo en Ucrania en el norte en Crimea o en el resto que tiene derecho a decidir si quiere estar en la OTAN si quiere estar con el pueblo con Rusia todo eso es muy complejo nosotros yo no soy especialista pero lo que sí que tengo claro es que estamos reconstruyendo a Putin usando criterios diferentes a los que usamos para explicar el comportamiento del resto de todos estos actores políticos yo creo que tenemos que pensar también más allá diríamos de los sentimientos humanos que nos invaden y que nos atraviesan y que eso debe ocurrir y yo comparto completamente lo que ha comentado Ichillar pero pero daos cuenta no es sólo entregar armas sino ¿por qué entregas las armas? porque claro si nos creyéramos el mensaje buenista de que entrego armas para defender a la población civil pero es que eso no es así o sea las armas que van de ese fondo para la paz o las armas que está pensándose si enviar de una manera o de otra en forma de aviones Estados Unidos buscan algo muy determinado y no es no es proteger a la población civil de hecho si esa fuera la intención el arma más poderosa en el momento actual es la acción no violenta es así porque la tolerancia de las sociedades occidentales de las europeas en general pero también la de Estados Unidos no soporta una matanza como la que puede realizar con su poder de fuego el ejército ruso o sea el ejército ruso se contiene como todos los ejércitos en los últimos años es decir todos los que tienen una potencia de fuego muy importante ¿por qué? decíamos están enviando misiles esos misiles diríamos desde aviones o desde barcos bueno estamos hablando de una potencia de fuego limitada la capacidad que tiene el ejército ruso para poder haber devastado completamente Kiev es yo que tampoco soy experto pero algo he leído y sé que los Tomahawk salen de barcos y de aviones y no los puede disparar Miguel ni aunque supiera porque no puede con ellos y mira que está grandote como yo pero no puede con ellos pero un RPG de esos que parece que sí que es portátil tampoco arregla el problema de la población civil si de verdad queremos parar la sangría de civiles bueno pues creo que cualquier otra opción es preferible por lo tanto la utilidad con poco que habéis indicado desde la mesa de parar esa sangría pasa por otro tipo de medidas y en ningún caso las armas comparto elementos que algunos habéis apuntado bueno también decías Miguel lo del tema de la deuda no dudéis que la deuda ucraniana va a ser cancelada en una gran parte eso no va a tener ningún problema el capital europeo el problema ojalá evolucionara a que de verdad pagasen los que nunca pasan por caja en las guerras y son esas grandes fortunas pero quitar el velo quitar el velo de la propiedad accionarial de las empresas eso supondría un cambio gigantesco en lo que es la economía global ese paso no lo van a dar yo estoy absolutamente convencido de que esta batalla la hemos perdido soy profundamente optimista la batalla digo de desmilitarizar de disminuir las tensiones globales esa la hemos perdido pero no tiene la culpa solo Putin antes no he condenado y con esto acabo la guerra o sea la invasión de Rusia creo que todos y todas sabéis a poco que me hayáis conocido algo de la historia que yo no solamente he denunciado esta situación sino el imperialismo ruso desde hace muchos años por lo tanto lo que hace falta en este caso no es solamente hacer o sea también es bueno ser conscientes de que hemos perdido esta batalla que la han jugado bien nuestros enemigos por desgracia y hay que salir con los menores daños posibles por supuesto para la población pero también para nuestra sociedad y yo creo que por eso decía que toca pensar mucho juntas tejer alianzas porque nos viene una buena estamos hablando de una ofensiva que bien decías hasta valorar de manera positiva cosas que ya habían entre comillas hasta pasado de moda ahí nos jugamos mucho y es absolutamente fundamental que eso lo hagamos desde nuestras diferencias que en ocasiones tenemos de nuestra dificultad a la hora de abordar estos temas con aristas que lo hagamos con la mayor coordinación posible porque si no compañeros y compañeras nos comen nos comen seguro soy optimista porque creo que aunque la batalla esta la hemos perdido que la OTAN se ha llevado el gato al agua podemos salir todavía con bien si hacemos una ofensiva de verdad para defender los derechos de la gente aquí en Ucrania por descontado y en los otros 65 lugares los derechos Gracias por ver el video.